con sus diferentes expresiones, siempre y cuando esté coordinada con las autoridades que estamos como responsables de la seguridad de nuestros ciudadanos. Es decir, nosotros estamos haciendo un trabajo desde el Ayuntamiento de Mérida con la Policía Municipal, así lo vamos a defender y así lo vamos a también a seguir promoviendo. La estatal también tendrá su responsabilidad y por supuesto, bienvenida a cualquier fuerza federal, mientras esté en coordinación y no obstruyendo el trabajo que se ha venido haciendo. Yo creo que los elementos de seguridad cuentan con esa preparación y lo vamos a poder sacar adelante.